El arte y la cultura que se encuentran con nosotros al cual le vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a nuestro amigo que se encuentra aquí en el público al periodista Roberto Botello Muchas gracias maestro en el Tese del Festival su presencia de igual manera recibimos a nuestro amigo el escritor maderense al maestro René Guzmán que nos acompaña Gracias maestro A veces cuenta con nosotros el ingeniero Jorge Eduardo Ortiz Pérez Por aquí se encuentra promotor cultural Muchas gracias por acompañarnos Nos da mucho gusto presentar a una pareja de amigos que durante ya yo creo que más de una década se han distinguido porque todo evento cultural en el sur de Tamaulipas ellos de manera independiente lo cubren tienen una página en red social en YouTube y todo lo que ha pasado en la fiesta de Tamaulipas ustedes lo pueden ver gracias a esta pareja de amigos ellos son cronistas vamos a decir que son cronistas del sur de Tamaulipas porque de manera independiente ellos van y cumplen con una labor única van y cubren todos los eventos culturales que hay aquí en la región precisamente estoy hablando de mi amiga Marucha y Roberto Marucha Mayor repárate por favor fuerte el aplauso da mucho gusto busquen ¿cómo se llama la página en YouTube? pasa pasa porque es un buen comercial cultural busquenlo como María de la Luz Mayorga Morales en YouTube y pueden encontrar eventos culturales desde hace 5 o 7 años hasta la fecha este evento va a ser cubierto por ellos y bien sin más preámbulo para mí es un agrado un enorme gusto presentarles a el autor de este ensayo Viva Ciudad Madero y su tranvía vamos a pedir que nos acompañen aquí en el escenario a nuestro amigo Víctor Hugo Ortiz Pérez que llega acompañado de nuestra amiga la fotógrafa Evelyn Britaille muchas gracias muchas gracias 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 buenas tardes Evelyn además recién estrenada como veía mamá ahí está su bebé y sus papás amiga mía un personaje maravilloso gracias Evelyn por apoyarme acompañarles un aplauso para ella por favor para Evelyn gracias Víctor Hugo Ortiz Pérez para servirle orgullosamente maderense entonces gracias a esto autoridades que nos han permitido esto yo creo que de niños hablando de esto que voy a relatar unos momentos de niños todos tenemos sueños a veces en el sueño hay veces en la realidad o inventamos personajes o brujas o buenos o malos o ángeles en fin pero siempre tenemos personajes alrededor de nosotros que los creamos o nuestra mente o nuestro alrededor y nadie los ve más que nosotros mismos es nuestra fantasía y de esto se trata que esa fantasía de ese niño que relata esto se convierte en una realidad en relación a que lo convierte en un ensayo en un cuento que se trata de esto ese niño a los 9 10 años caminaba desde su casa a la playa y para él lo importante era transitar en ese tranvía en ese momento maravilloso para él que era ir viendo por cada parada que se les llamaba a cada uno de los lugares bueno vamos a empezar con esto a sus órdenes permítanme por favor sentarnos gracias muy amable bien esto se llama Viva Ciudad Madero y su tranvía tengo un epígrafe de don Rafael Ortiz Hernández mi papá que dice siguiendo la vida del tranvía nunca te faltará trabajo amor y familia empiezo hay a la orilla del mar bordeo de azules aguas y hermosas arenas de oro un paradisiaco lugar que vengo cargando desde mi niñez y ahora en mis canas como un preciado y gran tesoro retomo de mi niñez recuerdos que me hacen vivir esos tiempos cuando apenas con diez años pero atrevidos e inocentes anhelos me apuraba para abordar ese hermoso amarillo y largo cajón de fierros viejos y sacar a través de sus amplias ventanas mis delgados brazos sintiéndome emperador de los vientos mi fuerte y orgullosa tranvía con hilarantes movimientos me llevaría a la bella playa Miramar a satisfacer mis infantiles deseos a unas cuadras de mi casa avenida ejército nacional y caigo balajara primero abordaba un autobús de los rojos y así comenzaba el viaje hasta la hermosa playa con mi libro de fábulas de sopo bajo el brazo disfrutaba sus mágicas y amarillas alas y despacio pero seguro sabía que en un rato más tranquilo en sus asientos de madera me llevaría a mi playa de sules aguas y sonrientes arenas cubiertas de inocentes y vírgenes espumas hermanadas con ermitaños cangrejos color salmón mientras con paciencia esperaría al mago vendedor de golosinas ofreciendo icacos de la playa y uvas de exquisito sabor adelantan a mi domingo papá le pedí a mi padre a mi amado viejo ya quiero irme a la playa está bien solo pregúntale a tu madre si está también de acuerdo mi madre que ya había preparado margaritas con carne deshebrada huevos cocidos agua de limón y plátanos fritos me decía está todo en tu lonchera hijo hay suficiente si algún amigo desea invitar gracias mamá por nada así somos los maderenses no lo olvides jamás y de pasadita vas con tu tía a la barra la saludas y avísale que el domingo pronto la iremos a visitar mi amoroso padre antes de despedirme y darme su bendición sacaba algunas monedas de 20 centavos de su secreta poniéndolas en mi mano después de comer no ingreses a la playa hijo descansa al menos una hora recuerda aquella triste tarde cuando aquel muchacho su vida no pudimos salvar y si pierdes el dinero ten estos boletos del tranvía para que puedas regresar viviendo en Tampico la playa para mi edad quedaba muy lejos pero no me importaba la distancia pues aunque tenía que transbordar en el centro de Ciudad Madero esperaba contento y feliz la llegada del gusano en la vía que al ronronear por el movimiento de sus maderas y la simpleza musical del operador con su crack crack moviendo la manivela a unos pasajeros solamente nos arrullaba y a otros fresca y plácidamente los dormía sentados sentados en la vía de sus en la vía Gracias.